Este videito entonces, vamos con este videito. Muchos dirían, las cosas se hacen en el momento más oportuno, hay que esperar el momento oportuno para hacer ciertas cosas. Vamos con este unboxing de estos últimos libros que me han llegado. Tienen que ver con relaciones internacionales, ciencias políticas, hace mucho viento y todo indicaba que en realidad no era el momento más oportuno para filmar este video. Pero las cosas se hacen cuando hay que hacerlas. El fierro se dobla cuando está caliente. Me decía un gran amigo mío argentino, Nicolás Stoker, Nico. Mickey me decía, el fierro se dobla cuando está caliente. Me decía en Buenos Aires, en San Isidro Chico. Vamos con este librito. Modern Times, de Paul Johnson. El libro de los años 20 a los años 90. No conozco mucho el libro, pero me lo han recomendado. Paul Johnson es un autor de la historia de la gente americana, la historia de los judíos, intelectual, el nacimiento de los modernos y otros trabajos. Ciencias políticas, relaciones internacionales. Este es dinamita, dinamita pura. Ojo, esto me va a tomar unos tres años, por lo menos, porque tengo mucha lectura acumulada. Vamos con el siguiente. Este es Asiah Berling, Russian thinkers. Este es un monstruo, por si acaso. Asiah Berling. Este es un monstruo, 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 pero monstruo. Este es un animal de escritor, ¿ok? Ciencias políticas, relaciones internacionales. Hay que conocer esta lectura, ¿ok? Esto es fundacional, fundacional. Vamos con... Milton Friedman tiene que ver mucho con mi... No mi estilo de vida. Mi estilo de vida es parte de lo que me tocó, ¿ok? Tiene que ver con mi entendimiento de las cosas, ¿ok? Milton Friedman, Why Government is a Problem. ¿Ok? Este es el... Ah, uno de los cerebritos del movimiento libertario. Es un sine qua non. Hay que conocerlo. A Milton Friedman, les voy a decir la verdad, yo no he leído mucho. Pero bueno, es el momento, ¿no? Es un Hoover Essay, Hoover Institution, ¿ok? Este, bueno, este es una sentada. Por supuesto, es un libro muy chiquito, pero es un sine qua non, ¿ok? En Latinoamérica sería Alberto Venegas Lynch Jr. Sería el precursor, el pionero del movimiento libertario, ¿ok? Vamos con este librito, Evolutionary Sashlism, Criticism and Affirmation, de Edward Bernstein, ¿ok? Otro libro que me lo leo de una sentada, esto me acaba de llegar, así que vamos a darle con todo. Vamos con el siguiente libro. Para mí todos estos más que libros son documentos, ¿ok? Yo siempre les hablo de esta... Esto viene de una publicación privada, ¿ok? Esto no están asociados a Amazon, sí están asociados a Amazon en cuanto proveen para Amazon, pero no desde su hub central, ¿ok? Esto viene directamente, y lo más probable que venga de Inglaterra. Vamos a ver. Vamos a ver de qué se trata este monstruito. Todo esto es lectura que tengo preparada para de acá al... Si Dios me da vida, al 2027, más o menos, ¿ok? Esta no es lectura inmediata. Ya les empiezo a meter cuchara, pero no es lectura inmediata. Este libro es de Ferdinand Tannis, ¿ok? Ferdinand Tannis, There we go. Community and Society. ¿Ok? Translated by C.P. Loomis. Vamos a ver. Todos estos libros son dinamita, ¿ok? Todos estos libros son dinamita. It's a study of the spectrum and prototypical social groups as identified by German sociologist Ferdinand Tannis, ¿ok? Este es un libro escrito por un alemán y fue first published in 1887, se acababa el siglo XIX, época victoriana. Este libro debe ser dinamita, dinamita, ¿ok? Con toda seguridad este libro es dinamita. Vamos con mi última adquisición. Vamos a ver. Acá está haciendo el unboxing de este libro, ¿ok? Vamos con este libro. A ver, acá tengo dos libritos. Vamos a ver de qué se trata. Free to Choose, a personal statement de Milton Friedman. Claro que sí. Free to Choose, ¿ok? El título lo dice todo. Esta capacidad que tenemos de nuestro own will, ¿ok? De nuestra propia voluntad, en el castellano de a pie, se denomina libre albedrío, en términos judío-cristianos. Claro está nuestra decisión de apostar por la ley de Moisés o descartarla. Y en términos de sociología, de vida comunitaria, en términos de elegir la vida personal que tú creas conveniente para ti, respetando los derechos de terceras personas. Se trata de un respeto irrestricto a los derechos de terceras personas. Free to Choose, a personal statement. The classic inquiry into the relationships between freedom and equality.